Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Briz una vez más y como ya estamos en puertas del fin de semana Hoy es viernes, os voy a subir un par de vídeos o tres dedicados a juegos Vamos a empezar con un juego de esos que tanto me gustan a mi, juegos de esos denominados casuales Uno de los mejores desarrolladores de estos juegos casuales que son de los más adictivos sin duda es Ketchup Aunque la gran diferencia de este juego que se llama Gravity Switch es que yo lo he denominado un juego de esos imposibles Un juego casual que no necesita de mucho tiempo para jugar, que te acaba picando y que la verdad es muy muy difícil de jugar Por lo menos para mi, no se que vosotros pensaréis sobre esto Bien, lo vamos a descargar de manera gratuita desde el Play Store de Google, aunque con la opción de compras integradas Así que, cuidadito si le vamos a dejar nuestro terminal a un crío pequeño, a nuestro hijo por ejemplo De tenerlo bien configurado con la opción de contraseña para confirmar la compra de mejoras en la aplicación o de comprar aplicaciones Bien, una vez descargado lo vamos a abrir y vais a ver que juego tan sencillo de jugar pero a la vez tan difícil Para mi lo he denominado como uno de esos juegos imposibles que te acaba desquiciando Por lo menos para mi Le vamos a dar aquí a permitir para entrar en nuestra cuenta de Google Play Juegos, Google Play Games Vamos a quitar la publicidad integrada con la que cuenta Y simplemente está en la interfaz donde tenemos acceso a los logros A la puntuación para compararlas con nuestros amigos Y bueno, desde aquí vamos a cambiar los cuadritos estos con los que jugamos Tal y como vayamos consiguiendo Como veis yo no tengo ninguno Solo puedo seleccionar este Vamos hacia atrás Y simplemente le vamos a dar aquí para jugar Y vais a ver, simplemente consta de clicar para que el cubito suba o baje Y tenemos que evitar los obstáculos O sea, tenemos que pillar camino recto Cuando haya un saliente tenemos que bajar para evitarlo o subir para evitarlo Ya que si no ahí acabará el juego Y como veis, como vais a ver ahora yo duro muy poco Así que vamos, manos a la obra Y empieza el cubo a andar Aquí sale un saliente Vamos, veis, choca contra los salientes Pero para mí, yo no sé qué pasa Es súper, súper complicado Vamos a subir, vamos a bajar, vamos a subir, vamos a bajar Es muy complicado Es un juego muy puñetero La verdad es que la idea como juego está muy guapa Está muy chula Pero para mí es demasiado complicado Demasiado No te da la opción ni de que te llegues a enganchar Ya que se acaba muy pronto la partida Y simplemente son movimiento arriba o abajo Pero para mí han hecho unos escenarios súper complicados Por lo menos para mí Como veis, no llego a pasar ni de 5 puntos Vamos, es algo horrible Y mira que a mí me acaban gustando estos juegos Pero hay que dar la posibilidad de que se vaya complicando poco a poco No a este nivel que han hecho aquí Vamos, yo lo veo Yo lo veo auténticamente imposible No sé vosotros Os recomiendo que lo instaléis Es un juego bastante liviano Y que me digáis que os parece Si es que yo soy súper malo con esto de los juegos Ya os digo que suelo jugar a juegos casuales Y a mí me... No es que sea un hacha ¿Vale? Pero bueno, más o menos voy jugando Pero esto es para mí imposible Imposible totalmente Ya os digo Os invito a que lo descarguéis Y me comentéis Si es que yo soy demasiado malo O es que esto es realmente imposible de jugar Ya veis que es prácticamente imposible Nada más empezar la pantalla No te da margen de error No te da a la situación de que digas Coño, pues me estoy enganchando al juego Es que no puedes Es que no puedes En cuestión de 5 segundos Ni 5 segundos, vamos No te da tiempo a engancharte al juego Es que es imposible Vamos a probar una vez más Pero es que ya os digo que He querido crear esta nueva sección En donde aparte de juegos adictivos A este le voy a llamar Una sección nueva de Juegos imposibles para Android Ya que esto es imposible Mira, esto es lo mejor que estoy haciendo Juegos imposibles para Android Se va a llamar la sección Y va a tener el honor De inaugurarlo este juego Que se llama Gravity Switch Los desarrolladores de Kepchat Que la verdad es un juego Súper, súper complicado Una historia Modo de juego Que la verdad se ve muy atractivo Los escenarios Pero que bueno Que es que es imposible No te da tiempo A cogerle el ritmo al juego Ni nada Vamos a hacer la última Ya creo que os habéis dado cuenta De que trata el juego Es increíble que yo vaya por aquí Madre mía Esto es imposible Ya os digo Si queréis un juego imposible Un juego en el que Intentar superar mi récord 7 es el mejor Creo que lo tendréis fácil O difícil Vete tú a saber Ya que He querido catalogar este juego Para inaugurar la sección De juegos imposibles Para Android ¡Gracias por ver el video!